Día 12, del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Para encaminarnos a experimentar la gratitud, tenemos que percibir de manera distinta las cosas. Existe otra manera de ver. Cambiando nuestra percepción de las cosas, podemos atraer a nuestra vida. Más motivos para sentirnos agradecidos. Cuando elegimos vivir desde la gratitud, tenemos que renunciar a dejar de enjuiciar a personas o situaciones. Es decir, tomar la decisión de no ser juez ni verdugo de otros. Elegir no juzgar. Si vives desde el juzgamiento, la felicidad, la paz, el gozo. No serán completas porque estoy excluyendo, estoy enjuiciando. De alguna manera estoy quebrantando la comunicación directa que tengo con la fuente de todo lo que es. Es la fuente dadora de vida. Y entonces la gratitud, esa abundancia en nuestra vida no va a ser completa. Porque he elegido servirle al ego que es el que me invita a establecer los juicios. La invitación el día de hoy es a saber, diferenciar, discernir cuándo estoy eligiendo juzgar situaciones o momentos. Si me encuentro siendo vigilante de mis pensamientos, podré atajar aquellos pensamientos que me invitan a enjuiciar o a juzgar comportamientos de otras personas. Cuando me siento en gratitud con la vida por todo lo que me otorga, debo comprender que no solamente es para mí, es para todos. Todos tenemos derecho y acceso a los regalos y los dones que nuestro padre nos da a diario. Gracias por ver el video.